hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar eliminando los elementos del status bar eso va a ser todos los símbolos de la hora de la localización de la antena del carrier de lo que es el wifi la batería vas a dejar absolutamente limpio la barra de estado y esto es gracias al desarrollador axio que estuvo liberando esta aplicación absolutamente gratuita te recomiendo que le estés siguiendo para que estés al tanto allí de las últimas actualizaciones de esta aplicación y de tantas otras que está liberando también ahí en su github lo único que tiene que estar realizando es si están ingresando a safari o al navegador que tú quieras al enlace que te voy a dejar en la descripción y acá va hasta la aplicación vanish bar en el día en el cual se grabó este vídeo va en la versión 1.1 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti ahí mismo nos está diciendo las versiones que soporta actualmente de ios en este caso sería para todos los dispositivos que se encuentren entre ellas lo que tiene que estar haciendo es bajando hasta donde acá aparece el archivo el punto ipa lo vas a estar presionando le vamos a dar acá en el botón de descargar luego vamos abajo acá a la flechita para estar ingresando a las descargas de safari y una vez que estemos dentro ahí vamos a encontrar la aplicación y como se encuentra en estas versiones de ios sabemos que troll store es compatible en todas estas así que puedes estar realizando la instalación de esta aplicación sin la necesidad de un computador así que vamos a estar tocando allí en la aplicación luego tocamos arriba a la derecha en el signo y de compartir luego se va a estar desplegando esta ventana y vamos a estar presionando allí en el icono de troll store una vez que hayamos ingresado nos pregunta qué queremos hacer obviamente en la confirmación se la vamos a dar allí en instalar y cuando termine de realizar la instalación vamos a estar buscando ahora la aplicación dentro de las que tenemos acá instaladas y ahí va a estar entonces podemos estar accediendo a ella le damos acá en open y ahora lo único que hay que hacer es presionar el botón que aparece ahí abajo que dice hide status bar que es para estar ocultando la barra de estado así que la vamos a estar presionando se va a hacer un resping un reinicio rápido del dispositivo y cuando regresemos si te das cuenta la barra de estado desapareció se ve muchísimo más limpio y tu pantalla de inicio y esto también va a estar aplicando dentro de lo que es el centro de control ahí vas a tener un poco más minimalista si es que así tú lo deseas y lo mismo va a ocurrir cuando ingreses a alguna aplicación simplemente no va a estar apareciendo va a haber menos contaminación visual si que tú lo quieres ver de esa forma y si quieres luego está recuperando todos los iconos de la barra de estado basta con que ingresen nuevamente a la aplicación allí de banish bar y una vez que accedas ya el botón no va a decir hide de ocultar sino que ahora dice show status bar para estarla mostrando así que si es que tocamos ahí en ese botón se va a realizar nuevamente este resping este reinicio rápido y cuando regresemos ya todos los elementos de la barra de estado ahí van a estar apareciendo con total normalidad así que ya lo puedes tener tal como lo tenías antes ahí en tu equipo bueno y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao chile te espero que veas